Akincho Ochoa, cuatro años de edad, acribillada y calcinada por Sendero Luminoso. Anjeli Garay Ochoa, un año y dos meses de edad, acribillada y calcinada por Sendero Luminoso. Edinson Gustavo Flores, 17 años de edad, asesinado y quemado por Sendero Luminoso y una menor de edad aún no identificada. Estas son las víctimas de Sendero Luminoso, cuatro menores de edad que fueron masacrados sin piedad. Un cruel asesinato que ha enlutado a todo un país. Es una niña, es una niña recién. Para Día de la Madre, domingo aquí hemos pasado y miércoles me han llevado a comer abajo, después de jueves ha regresado mi hija. Descorazonada y partida en llanto, Alejandra Cahuana aún no cree que ya no volverá a abrazar a sus nietas, Luana y Anjeli, las dos pequeñitas de solo uno y cuatro años de edad. Periodistas del poblado de San Miguel del Enen en el Braen mencionan que los cuerpos de estas menores fueron reventados y lucían irreconocibles al momento de su hallazgo. Encontramos cuerpos calcinados. De tres mujeres adultas calcinadas, un varón calcinado, dos pequeñas de entre uno a tres años. De Sendero Luminoso basta recordar este archivo de panorama del año 2010. Aquí, en el corazón del Braen, los pioneritos, luego de haber sido secuestrados y adoctrinados, y eran parte de su ejército despiadado del terror. Conmigo es de esta causa revolucionaria, luchar con armas en la mano y derrotar al imperialismo y sus lacayos. Cuando hacen una acción armada, ellos no miren esas consecuencias. Todo hace indicar que en este caso los responsables son parte de una columna. Es decir, no es una incursión de alto riesgo. Entonces, ¿quiénes participan en una incursión de esta manera? Probablemente jóvenes y algunos de los jóvenes probablemente se han bautizado con esta acción. Dos años después de estas escabrosas imágenes, el gobierno peruano puso en marcha el operativo Operación Albergue, cuyo fin fue rescatar a una docena de niños de las garras de la guerrilla maoísta. Hasta la actualidad explica el experto en temas de terrorismo, Pedro Yaranga. A los hijos de los guerrilleros los someten a severos adoctrinamientos desde apenas los dos meses de nacidos. Los separan de sus madres, se los entregan a ancianas cuidadoras y así inicia el proceso. Ellos reciben adoctrinamiento desde temprana edad. Primero, el adoctrinamiento es a nivel militar, luego también les enseñan a leer y escribir, pero medianamente, porque no tienen una escuela formal como que la tenemos nosotros. Ellos estudian al paso, a lo que puedan, pero siempre dan mayor preferencia al adestramiento militar. Muchos de ellos son diestros, son francotiradores, entre otras cosas. El artífice de estos atentados perpetrados en dos bares de San Miguel de Lene tendría apenas 18 años. La ideología radical de Sendero exige que estos niños sean disciplinados y sumamente obedientes. De no acatar estas órdenes, a ellos les espera la muerte. Ya han habido casos en que cuando los niños son un poco, entre comillas, relajados, entonces lo que han hecho es asesinarlos también a los niños. El mando que fue abatido en el 2013, en las alturas de Yoche Guaquera, el camarada Alipio, ese era un gran sanguinario. Cuando estaban de avanzada y algún nieto se quedaba atrás jugando en algo, simplemente retrocedía, agarraba de las patitas, lo levantaba y lo reventaba contra una roca o contra un tronco. Después con la cabecita sangrante les demostra, les decía, así van a morir, si es que no merecen, y lo botaba el cuerpo por ahí por el monte. Para la Dirkote, Sendero Luminoso está más vivo que nunca en el Braen. Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía, quien diría que tras 30 años del terror que sembraron en el país, sus ideas siguen siendo las mismas, radicales, extremistas y asesinas. Realmente imágenes terribles que nos conmocionan. Ahora nos vamos a...